Desde que tenía 7 años, Juan Fernández Valle descendía veloz en bicicleta por las calles de su barrio. En los últimos años realizaba esta práctica en las laderas de San Cristóbal, Las Palmas y la autopista Medellín-Bogotá. Desde que le quitaran los pedales, le montaban pesas y le ponían un soporte a las pesas como de taco, sin frenos y le montaban más pesas para que quedara más pesado. Y le ponían una parrilla más larga, pesada, para montarse con otro parrillero atrás, para que quedara más pesado para descolgar. Su última maniobra la realizó en Las Palmas. El descenso terminó en un choque contra un bus de servicios especiales. Juan falleció. Yo le digo a los jóvenes que les gusta practicar ese deporte, que es un deporte de mucho peligro, que prácticamente ahí uno tiene asegurada la muerte. Y a los padres que si ellos quieren a los hijos, que no hagan nada para que no sientan el dolor que se está sintiendo yo. Según el padre de Juan, sabe de seis amigos de su hijo fallecidos en este tipo de descensos. En el Valle de Aburrá, en accidentes viales, este año han muerto 25 ciclistas. ¡Gracias!